Hijo, lo que importa no es el dinero, ni tener un yate, ni un crucero, ni tener el mundo a tus pies. Hijo, mas también por otro lado quiero, no termines siendo un obrero, y que tengas un Mercedes Benz. Hijo, a criarte bien me comprometo, lo importante siempre es el respeto, y tratar a todos por igual. Hijo, cuando vayas al jardín de infantes, no te juntes con negros del cante, porque tus ojos te van a pegar. Yo te quiero dar estos consejos, y algún día cuando seas viejo, a tus hijos les vas a enseñar. Hijo, lo que quiero es que cuando seas grande, te enamores de alguien adorable, para que te haga feliz. Hijo, pero debes respetar tu nombre, solo espero que seas bien hombre, y no seas un gay infeliz. Hijo, lo que quiero es que seas culto, y que seas libre cuando adulto, que ni un bildogma te haga mal. Hijo, pero debes tener fe en Cristo, sin el nunca podrás estar listo, para poder alcanzar la paz. Hijo, yo te quiero dar estos consejos, y algún día cuando seas viejo, a tus hijos les vas a enseñar. Hijo, jamás esperes nada de nadie, porque así jamás vas a ser alguien, tienes que luchar para triunfar. Hijo, ojalá que tengas empleada, así cuando adulto no haces nada, y las bolas te puedes rascar. Hijo, no permitas que nadie te diga, como tienes que actuar en la vida, a tus anchas tienes que vivir. Hijo, pero si dejas crecer tu barba, no quisiera que sea tan larga, porque haces el ridículo así. Yo te quiero dar estos consejos, y algún día cuando seas viejo, a tus hijos les vas a enseñar. Hijo, yo te quiero dar estos consejos, y algún día cuando seas viejo, a tus hijos les vas a enseñar.